este auto tiene 50 mil kilómetros más o menos el Peugeot 308 es el 1.6 turbo que es el que tiene el motor LP6 obviamente la variante turbo y tiene una... ya hay que cambiarle la capa de las válvulas porque además tiene una pérdida por acá por uno de los anillitos y también tiene una pérdida ahí atrás que no llegamos a ver, acá el costado no tiene pérdida, está seco, parece que está perfecto, pero bueno hay que cambiarle la punta de la tapa de válvulas y bueno lo que vamos a necesitar para trabajar un poco más cómodos es tener un poco más de lugar entonces vamos a empezar a sacar este protector térmico vamos a empezar a desconectar alguna de las mangueras de la entrada del intercooler, la salida del intercooler como para ya sacarla estos plásticos del camino, la salida de aire del turbo, el turbocito, las mangueras de escape de gases de la tapa, de válvulas y vamos a ver si tenemos que sacar esto también, me parece que sí, pero bueno la idea es trabajar un poco más cómodos, yo siempre desconecto la batería, antes de empezar a trabajar en este tipo de casos y para que no se les haga tan aburrido y porque bueno los empujar estas mangueras es bastante fácil, los voy a poner en timelapse y después les voy a contar qué es exactamente lo que saqué para que ustedes lo tengan en cuenta. Ah y un consejo, siempre que estén trabajando en un auto que no sea el suyo como es este caso y no se lo sepan de memoria, obvio, una hoja, un abirome y van anotando las cosas importantes que van sacando para después cuando tengan que volver a armarlo no se olviden de nada. Música Música Antes que nada, bueno obviamente todas las entradas y las salidas que ustedes vayan quedando deberían taparlas, yo ahora les voy a sacar papel de diario y les voy a poner una cinta azul que ahí me acordé que tengo que queda bastante más prolijo. Música Luego tengan mucho mucho cuidado con este tipo de cables de sensores que van desconectando, por ejemplo este tiene acá atrás, hay que apretarle la perillita y sale este cable. Pero bueno todos estos conectores tienen como su propia forma de hacer extraídos y además increíblemente el plástico está como muy viejo, es impresionante. Música Y después bueno, yo lo que fui haciendo, como ya les había dicho, es anotar todo, entonces saqué la salida del intercooler y pongo por dos, que son los tornillos o tuercas, más un sensor. Entonces ese sería este de acá, que tiene uno, dos tornillos, más el sensor que saqué de ahí. Entonces ya después, yo cuando lo voy armando ya sé que son dos tornillos sí o sí, más el sensor. Después también saqué la entrada del intercooler o bueno, o la salida del turbo, también con dos tornillos, que es esa que ven ahí. Y después saqué la, ah el cobertor de la tapa, el cableado de las bobinas más el cable de tierra, que sería bueno ese chiquitito de ahí. Que yo, son cosas que después capaz que estás armando y te olvidás, viste, de poner el cobertor que va acá, que es, no, de ese funcional es como para que protezca. Y después otra, eh, otro tip que le puedo dar es, cuando están sacando, por ejemplo, la tierra, el cable a tierra, sí, porque bueno, obviamente tenemos que sacar las bobinas y con su cableado para cerrar la tapa, eh, vuelvan a poner el tornillito en su lugar, si es que pueden, ¿no? Así, porque esto es lo típico que perdemos, ¿no? Después. Lo mismo con, eh, las partes que van sacando, viste, lo van poniendo los tornillos donde van y lo dejan ahí apoyado a un lado como para después, eh, no mezclar los, los tornillos. Ahora sí, ya está todo un poco más, más limpio, tenemos acceso directo a todos los tornillos de la tapa de válvulas, entonces el siguiente, los siguientes pasos van a ser sacar las cuatro bobinas, acomodar un poco el cableado, un castado para que no, no moleste. Tenemos la, esta manguera hay que desconectarla, eh, la de ventilación, y después voy a ver que hago con el soporte, esto es para sostener el, el motor desde arriba, pero bueno, tiene dos tornillos que los podemos sacar para sacarlo a este soporte, así nos da acceso al tornillo, eh, uno de los tornillos de la tapa. Yo también le puedo entrar por el costado con alguna llave más chica, no sé, quizás ahora lo saco por el costado y después para darle torque lo saco. Y tornillos tenemos, son todos de 10 milímetros, uno, dos, tres, este no es de 10 milímetros me parece, no sé, eh, cuatro, acá tapado, la boquita del turbo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, creo que eran diez en total, así que vamos a hacer eso, Ah, y acá tenemos otro sensor, no olvidarnos de esto, hay que ir anotando todo, sí, y bueno, los dejo en timelapse, ya saben qué es lo que sacar, y bueno, ya estamos a un paso de sacar la tapa de válvulas. Bueno, les voy contando qué es lo que hice durante este tiempo que estuve en timelapse. Creo que no me habían visto, bueno, saqué el arnés de las, eh, para las bobinas, sí, hay un, también hay un enchufe acá, que saqué, pero me parece que no sé cuánto sacarlo, yo lo saqué para, para tener un poco más de movilidad y acomodar esto. ¿Qué más? Bueno, tapé, saqué las bobinas, eh, y tapé los agujeros, para que no entre nada, después, bueno, sí, voy a sacar las bojillas para inspeccionarlas. Ah, me olvidé, me olvidé decirles, cuando le dije lo de los tornillos de la tapa, hay dos más acá, centrales, sí, además de los 10, de 10 milímetros que hay alrededor. Eh, hay algunos largos, sí, que yo los fui anotando, sí, yo empecé desde acá, y fui, ok, dando toda la vuelta, y este es el primero, y este corresponde a este. Entonces, estándar, estándar, este es el que tiene el cable de tierra, por eso tiene el pernito, estándar, después viene uno largo, eh, es largo, largo, y después todos estándares. Eh, obviamente conviene siempre hacer un, un diagrama de la tapa, y poner dónde va la tierra, dónde está el turro como referencia, y marcamos uno largo, y después el de la salida de la PCB, ah, la PCB, sí, la saqué, es esta que está acá, que estaba metida acá, la tuve que sacar para poder sacar este tornillito, que además tiene el bracket que soporta, eh, las líneas. Ok, después, ¿qué más? Eh, anoté, sí, no, también anoté que este también es, es de los largos, y estos son, que están en los, eh, y este me quedó acá, a medio camino, porque en realidad me parece que voy a tener que sacar el soporte, para poder sacarlo por dentro de atrás. Voy a probar, a ver si sale, capaz que ya no le queda nada de, de agarre a la tapa de cilindros. Pero bueno, ahora es empezar a, a tirar un poquitito de los afrostados, con mucho, mucho cuidado, y ver si se empieza a despegar. Al final, para poder sacar la tapa, sí, tuve que, este, aflojar el, el soporte del motor, y eso lo hice con, una llavecita, una H6, que es, eh, nada, nada más y nada menos que una llave Allen. Entonces, acá, tiene, ese tornillo de ahí, simplemente aflojarlo un poquitito, y, eh, para que el soporte, salga, y deje, sacar el, el tornillo, finalmente. Entonces, ahora sí, la tapa queda, suelta totalmente, y bueno, bien saqué el tornillo, les muestro como, como sacarla. ¡Gracias! 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 La tapa, la verdad es que no está mal, no está en mal estado. Eh, se la ve, bastante limpia. La verdad es que se la ve demasiado limpia. Tiene acumulación de, de aceite viejo en ningún lado. Este, las, la verdad es que está, está en buen estado, eh. La goma, digamos, está flexible. Usualmente, que yo, uno, cuando cambia este tipo de juntas, a veces, la goma suele estar muy dura, entonces, cuando se pone rígida, con los ciclos de, de calor, y enfriamiento del, el, el auto, más, el, más el aceite, eh, se ponen rígidas y empieza a perder. Sobre todo por estas juntas, por estos desniveles, de acá abajo. Eh, acá es donde se suele poner, a veces, un poquito de, eh, de sellador, eh, un RTB o cualquier sellador de alta temperatura, que sea para, para juntas. Eh, después estos son los anillos, de acá van las cuatro bujías, y estos son los anillos que previenen la entrada de aceite, eh, eh, adentro de las bujías. Y estos, que yo, lamentablemente, yo esperaba esto, que esté roto, o que esté un poco en mal estado, porque se acuerdan que yo veía un poco de aceite en los bulones, eh, centrales de la, de la tapa. Entonces, yo pensé que los, que la junta, acá, iba a estar en mal estado, y por eso que el aceite pasaba y dejaba entrar, eh, y se llenaba como de aceite. Pero la verdad es que no está mal, yo tengo el repuesto para cambiarlos, así que obviamente la voy a cambiar. Esta, si mal no recuerdo, es la, es la PCB, o sea que es la, la valvulita que deja respirar el, este, los, los gases, eh, que hace, de que deja salir, en realidad, los gases. De la, de la, que se acumulan, en la, a ver, sí, creo que sí. Había todo esto, esta es la entrada, y todo esto me parece que es la, la PCB. Sí, creo que sí. Eh, que deja salir, digamos, que los gases de la, y filtra los gases de la, de la combustión que se acumulan en la, en la tapa de válvulas. Y luego, ¿qué más tenía para mostrarles? Ah, sí. Esto de acá, es el sensor de posicionamiento, ¿qué es esto de acá? El sensor de posicionamiento de las válvulas, perdón, de la leva de admisión. Porque la leva de admisión tiene, eh, el BBT, que ya habíamos hablado de eso. Así que, nada, la tapa la verdad es que está en, está en buen estado. Tengo que ver un poco mejor a ver qué es lo que pasa acá, y, y bueno, este, si no encuentro nada, eh, poner el repuesto, y monitorear un poco que los, que estos tornillos no se vuelvan a, a, a llenar de aceite. A ver qué es lo que pasa. O sea, en principio no parecería estar, eh, rajada la tapa de, de, de plástico, ni nada. Así que, bueno, veremos. Bueno, y este es el interior de la tapa de válvulas. Tenemos, eh, la leva de admisión y la leva de escape, que, este, está bueno investigar un poco del motor, sobre todo si es, eh, si nunca lo, lo desarmaste, como para ver qué, qué te podés llegar a encontrar. A medida que pasan los años, los motores evolucionan, y, algunos incluyen ciertas funciones más nuevas que otros, dependiendo del año. Yo no estaba seguro, bueno, y además el manual de reparación de este auto todavía no me llegó, está frenado en la, en la bendita aduana. Así que, no estaba 100% seguro con qué me podía encontrar. Pero sí estaba seguro que la leva de admisión, que es esta de acá, es el que tiene el sistema VANOS, o el sistema BBT, que yo les había mencionado antes. Este es un sistema que funciona, gracias a la presión de aceite, altera o defasa el timing de la leva. Es decir, la gira, digamos, aumenta unos grados, para modificar el avance, y con eso lograr mejor performance, mejor consumo, siempre a determinadas vueltas, ¿no? Suele ser a altas vueltas. En algunas de las, de las curvas, de donde iría la tapa, se le pone un sellador, o RTB. Y fíjense, si ven bien, acá, eso negro, esto negro es el sellador, que seguramente vino de fábrica. Entonces, yo me tengo que acordar de ponerle sellador en esta punta, aparentemente acá no. Y luego, acá, aparentemente sí, ahí se ve bien. Esto no es aceite, esto es sellador. Y el resto, aparentemente, no tiene. Para colocar la tapa de válvulas, lo primero que queremos hacer es quitarle la suciedad, que es básicamente aceite, de toda la superficie. Y lo vamos a sacar con un papel y un poco de limpiador de partes, o limpia frenos. Yo estoy usando este, que va bastante bien. Es un, básicamente, limpiador de frenos. Fíjense, la diferencia entre las partes que limpiamos y las partes donde no limpiamos. Y así continúan con todo el borde de la tapa. Y luego, vamos a estar colocando, esta parte la tienen que limpiar bien y quitar el sellador viejo. Y vamos a colocar sellador nuevo. Ahora les muestro cómo. Y para algunas partes que no salgan fácilmente con el limpia partes, le podemos dar muy, muy suave con una virulana o un producto similar a este. Muy, muy suave, porque es bastante agresivo. A lo que les quiero mostrar antes de comenzar a poner el sellador, es cómo estaba colocado de fábrica. porque nosotros tenemos que reaplicarlo entonces fíjense si llegan a ver ahí, fíjense ese puntito del sellador que está ahí que ya tiene la forma de la tapa eso es lo que nosotros tenemos que replicar, un puntito justo acá donde está la cabeza del tornillo y ahora le sacamos la junta de la tapa vieja y con un trapo y un poco del mismo limpiador de partes lo que vamos a hacer es limpiar bien el lugar donde va a ir la junta nueva para sacarle todo el aceite ¡Gracias! 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 exterior y después son dos juntas más para los anillos de las bujías y la parte digamos en una parte que tiene como una doble una ranura digamos y esa va para arriba es decir en contacto con él con la etapa del motor no no Fíjense que en la tapa hay como unas ranuras donde la junta tiene una hendidura donde engancha perfectamente y entonces verificamos que quede todo bien asentado Yo uso este producto para todo lo que es punta de tapa de válvulas de Permatex. La verdad es que funciona perfecto. Hay que aplicarlo y enseguida colocar la tapa y ajustar a mano los tornillos. Dejarlo secar por una hora y después darle torque según la especificación. Vamos a empezar a colocar un poco del sellador de este lado ¡Suscríbete al canal! 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 Los tornillos quede centrado ¡Suscríbete al canal! Además les recomiendo ir a correr de antemano los cables para que no moleste Lo hice acá con un trapo para correr estos cables Y ahí quedó Y ahora le vamos a dar Vamos a poner los tornillos a mano Y vamos a esperar una hora Y luego le vamos a dar torque Y según nuestro super dibujo Tenemos que ver Si esta es la tapa Acá estaría la tierra El turbo, el próximo es un largo Y el próximo es un largo Entonces Acá tendríamos Si lo vemos desde arriba Este sería el que va a sostener El cable de tierra De la mes de las bobinas Entonces acá está el turbo Este es un estándar porque no lo señalé Este sería un largo Y este sería otro largo Y fíjense que Los tornillos largos Tienen Loctite O trabacil Así que yo le voy a estar poniendo Trabacil también A Digamos Esto ya se lo saqué Acá quedó un poquito Y le voy a reemplazar Lo que lleva originalmente Antes de colocarlo Así que le ponemos un poquito Y Lo colocamos No se olviden de enchufar La manguera de escape de gases Superior Yo les recomiendo cuando vayan Obviamente tachando lo que ya Lo que ya volvieron a colocar En el paso anterior que es la extracción Coloquen por ejemplo H6 o H5 Que son los La llave que estarían utilizando para colocarlos Porque por ejemplo en este caso El tornillo está ahí atrás Y bueno Así no perdemos tiempo Buscando entre Las llaves correctas Y mientras Y perdón que ya es súper de noche Mientras estamos esperando Colocamos las cuatro bobinas Si no saben cómo hacerlo Tengo un video sobre Mujillas y bobinas Y acá en la tierra todavía no Porque tenemos que darle torque Pero si colocamos El sensor Esto me parece que es de temperatura Y también colocamos el sensor De Enchufamos el sensor de posicionamiento De las legas de admisión Y además enchufamos Este enchufe Que es el que le da Power a las bobinas No se olviden de colocar el soporte Y fíjense un detalle Que tiene un solo tornillo Pero acá tiene Un pin que debe encajar En el bloque del motor Como para que no pivotee Bueno, cuando colocamos Ponemos las mangueras En el soporte Según corresponde Bien, ahora para darle torque A los tornillos Que son de 10 milímetros Lo que vamos a hacer es Le voy a dar 10 milímetros A los dos centrales Y después voy a hacer Voy a empezar Del medio Hacia afuera En patrón Estrella Entonces hacemos Uno, dos Y después voy a empezar Por este Por ese Y después en estrella Se va ajustando Progresivamente Sin llegar al torque Pero De a media vuelta Perfecto Metemos uno Otro Y así le vamos dando Al resto de la tapa ¡Suscríbete al canal! Y ahora es súper Súper importante Volver a repasar Cada uno De los tornillos Para ver Si Siguen con el mismo torque Porque lo que pasa Es que cuando uno Va ajustando De un lado Y del otro Puede ser que Alguno de los torques Haya quedado Haya quedado Un poquitito Más leve Y bueno Tenemos que ir Y rectificar eso Lo que se busca Con darle El torque En patrón de estrella Es que baje La tapa Progresivamente No solo No solo de un lado Y después del otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!